Hola, estimados estudiantes, esta es la asignatura de habilidades comunicativas. Si no quieres terminar como la congresista Maritza García, quien afirmó que la mujer da oportunidad al varón para que cometa feminicidio, debes llevar un curso como este. Las habilidades comunicativas son necesarias para cualquier profesión. El que no se comunica, tanto oralmente como por escrito, no existe. Esta asignatura se enfoca en la producción y comprensión de textos académicos, orales y escritos. Brinda herramientas para la expresión de un profesional en lo referente a temas sociales y profesionales. Soy Paula Córdoba Gastiaburú, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad René Descartes, miembro del grupo de investigación GILSE de la Pontificia Universidad Católica y autora de Cambio o Muerte de las Lenguas y Universidad y Diversidad, Prácticas Argumentativas y Participación. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido al curso. Gracias.